Parece que la carrera de Keri y Russell está por llegar a una galaxia muy, muy lejana. El portal Variety la pone como una posible coprotagonista de la nueva película de Star Wars. Según el portal Especializado, la actriz tuvo pláticas con el director JJ Adams, con quien trabajó en el serial Felicity, de 1998. De hecho, el sitio asegura que fueron varias las actrices que se reunieron con el cineasta, pero la balanza se inclina por Russell. La actriz de 42 años ya tiene experiencia en filmes de acción como Dawn of the Planet of the Apes y Mission, Impossible 3, en la que también colaboró con Adams. También la has visto en cintas como August Rush, Waitress y series como S-Cruz. Sobre el personaje que interpretaría aunque no hay nada concreto, se cree que será uno de relevancia. Hay algunos medios que la colocan como una princesa, como habría sido Leia, Carrie Fisher, en su momento. La cinta, que hasta el momento solo se conoce como Star Wars, Episodio 9, saldrá tentativamente el próximo año. Por Enrique Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias!